Hola Ateístas, bienvenido a esta nueva voz del hincha aquí en el estado de Girardot después de la derrota de el Nacional contra el Deportivo Pereira no olviden dejar su like y seguirnos y yo pues pese a interesar reacciones ¿Cuál es el partido? No, no se dio muy regular, muy regular, no jugamos a nada, no mejoramos en nada Gracias, buenas noches, opiniones No parce, estamos en la hoja inmunda, no juegan a nada, no hay equipo La verdad, el Nacional se puede quedar un día ahí jugando y no van a meter gol hay que poner jugadores que lleven tiempo jugando ¿Quién se debe ir? ¿Quién se debe ir? Eider y Salazar, muy jóvenes, muy malos ¿Cuál es la hoja opinión del partido? Mal, muy mal, no tenemos nada, creo que pateamos tres tiros al arco durante todo el partido ¿Quién se debe ir? ¿Quién se debe ir? Todos Todos Todos, gracias ¿Quién es opinión del partido? Una mierda de partido Vamos a la mierda, todos ¿Quién se debe ir? Todos Todos, todos, que no quede ni uno ¿Quién es opinión del partido? No, el jugaron muy mal, sin ganas, un equipo totalmente entregado ¿Quién se debe ir? Muchos jugadores, creo que desde los directivos y más de un jugador Muchas gracias, opinión del partido? No, que se vayan todos esos perros y juegur... ¿Qué partido? No, muy triste, muy triste, hermano, a María ¿Quién se debe ir? No, no Todos, todos, que se vayan El final del partido No se ve lo mismo, hermano Nada, nada, nada No hay nada que ver ahí ¿Quién se debe ir? ¿Quién se debe ir? Todos, todos, no hay nadie Se salvarán uno, dos y mucho Pero sin ir todos, no hay nada Buenas noches ¿Cuál es el partido? No, gracias ¿Cuál es el partido? Sí, sí, qué bueno, repartió, hermano ¿A quién se debe ir? ¿Quién se debe ir? ¿Cuántos jugadores son? Como veinticinco y... Veintiséis Gracias Son los de jugadores Son los de jugadores Ni de técnicos Ni de directivos Eso es de hacer un proceso nuevo Una estructura nueva Para que Nacional vuelva a ser El mismo equipo que antes Y bueno, plateístas Esto es todo por esta nueva voz del hincha Aquí en el Atención de Girardos No olviden de dejar su like Y seguirnos para más contenido En Instagram y en TikTok Nos vemos en otro video ¡Gracias!